Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo para todas, para todos en este nuevo día. Hoy la iglesia recuerda a San Martín de Tors, un obispo. Oramos por sus necesidades e intenciones, queremos acompañarlos y acompañarlas con nuestra oración en este día. Nos piden que oremos pidiendo el descanso de María Pastora Cárdenas Herrera. Intención de Jaime Herrera y su familia. Repito, oramos por todos ustedes, por todas sus necesidades e intenciones. Comencemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. O Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del Obispo San Martín. Renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. La Sabiduría es un Espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo controla, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La Sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo, porque es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada inmaculado se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama sólo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol, y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste se le revela la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo, y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos, tu palabra Señor es eterna. Tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra Señor es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra Señor es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra Señor es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra Señor es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra Señor es eterna. Que mi alma viva, para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra Señor es eterna. Busca primero el reino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás, como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos en este nuevo día, cuando la iglesia está recordando a San Martín de Tours. Desde esta casa oramos por ustedes, por sus necesidades e intenciones. Queremos acompañarlos y acompañarlas con nuestra oración. Continuamos hoy con la lectura del libro de la sabiduría, que empezamos a leer el pasado lunes. Y como he dicho en días anteriores, este libro tiene como destinatarios muy importantes los que ejercen la autoridad. Y en el texto de hoy, hay una serie de alabanzas que podrían ser cualidades de la sabiduría. Cualidades que podríamos perfectamente aplicarle a aquellos que practican la autoridad. Y que son ellos los primeros en cumplir o que deben cumplir con todas estas alabanzas, con todas estas letanías o deseos, sueños del autor. Estas cualidades que debe tener la sabiduría y que deben tener aquellos que piden sabiduría. Y repito, en este caso, como el autor lo insiste, en aquellos que ejercen la autoridad. En el texto de hoy pone 25, perdón, 21, 21 alabanzas. Y este número en la Biblia tiene una importancia muy especial. Es el resultado de 3 por 7, 21. Es como el número de la perfección. Es decir, como que se invita a que alcancemos la perfección en sabiduría. Y quien vive estas alabanzas y estas cualidades, pues puede alcanzar la perfección. Y a eso estamos llamados todos, a ser perfectos. Y la verdadera sabiduría es perfecta. Porque como poco a poco nos va mostrando el texto, esa sabiduría también es Dios. Como que el autor le va dando cuerpo a la sabiduría y lo va personificando, dándole un carácter divino. Y podríamos decir que se está preparando la venida del Salvador, la palabra viviente, la palabra que se va a encarnar. A la luz de este texto, sigámosle pidiendo sabiduría al Señor. Sabiduría para los dos gobernantes. Sabiduría para todos nosotros que de una o de otra manera ejercemos algún grado de autoridad. Continuamos también con la lectura del libro de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. Y hoy la historia nos cuenta una de esas preocupaciones de los fariseos. Y que también a veces hoy nos preocupa. Y de hecho hay movimientos cristianos que han hecho de este tema un tema muy importante. ¿Cuándo llegará el reino? Repito, en estos tiempos ha pasado con frecuencia que grupos de cristianos, de pronto de otras denominaciones, se reúnen para prepararse para el final de los tiempos. Era una de las preocupaciones de los judíos, de los fariseos. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús poco a poco, en la reflexión del Evangelio, les va ayudando a entender que el reino de Dios ya llegó. Que está en cada uno de nosotros. Que no lo tenemos que buscar afuera. Sino que está en cada uno de nosotros. Que no va a venir de una manera espectacular. Sino está dentro. Y a veces de una manera silenciosa. Vive en medio de nosotros. Tarea para nosotros es dejar que ese reino de Dios que habita en mí, que vive en mí, se note con mayor claridad. Que esos valores del reino, que están ahí metidos en mí, brillen con una luz nueva. Que brille la justicia, que brille la paz, que brille el amor. Que yo sea un hombre de paz. Que yo sea una persona capaz de amar. Una persona que actúa con justicia. Una persona que actúa de acuerdo a los valores del reino, a los valores del Evangelio. Que el reino ya llegó. Nos toca a nosotros dejar que brille cada día más. Como aquel escultor que talla una piedra rústica. Y poco a poco va dejando que esa escultura que hay escondida en la piedra se vea, resplandezca. Y un arquitecto, o mejor un escultor de muchas capacidades, pues saca de una piedra rústica una estatua, una obra bella. A eso estamos llamados. A sacar eso bueno que hay en nosotros. Y dejar que el reino de Dios que está en mí brille con un nuevo esplendor. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñado Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino Que sea por nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Y la sangre del Señor Para que por ellos se ordene nuestra vida en medio de la adversidad y de la prosperidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo y fuente de toda vida Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría Sino que obras con tu providencia en medio de nosotros Indiaste a tu pueblo Israel Por el desierto con mano poderosa Y brazo extendido Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo Con la fuerza constante del Espíritu Santo Y la conduces por el camino de la vida temporal Hacia el gozo eterno de tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso también nosotros Con los ángeles y los santos Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo Santo, santo Santo, santo Dios poderoso Hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo Santo, santo Y hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo Santo, santo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones De pal y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual La víspera de su pasión En la noche En la última cena Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Por allá ¿La ha visto? Ya te dije Está por allá Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Convolgamos Fortalece En la unidad Señor A los que hemos sido Invitados A tu mesa Para que con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todo Tu pueblo Caminemos Por tus sendas En la fe Y la esperanza Y manifestemos Al mundo La alegría Y la confianza Acuérdate De nuestras Hermanas Y hermanos Familiares Y amigos Que han muerto Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y dales La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos También llegar A la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Oremos ahora Como el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Que a todos El Señor Nos dé mucha paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz Los invitados A participar En esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Hagamos ahora El ejercicio De comulgar Espiritualmente Recibir al Señor Ya que no podemos Recibirlo sacramentalmente Pues que podamos Recibirlo De una manera espiritual Real En cada uno De nosotros Creo Jesús mío Que está real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Tenía más de mil Escusas diferentes Para no venir A verte Todas ellas Parecían importantes Mi alma Comenzaba A olvidarse Del sabor A ti Parecía Uno más Entre la gente Que camina Sin sentido Que viven Sin estar vivos Me encontraba Herido Y de mi dolor Te culpaba A ti Con cada paso Me alejaba Del abrazo Que querías Darme Con amor Te guías Lazos Para enamorarme Tú anhelabas Encontrarme Y yo volví A huir Tú llegabas Siempre a tiempo A nuestro encuentro Y yo llegaba Tarde Cuánto tiempo Me esperaste Solo Para amarme Y hoy Mis pasos Finalmente Me traen Aquí Es un pedazo De infinito Tan pequeño Y a la vez Tan grande Un amor Tan imposible Tan incomparable Pero aún así Yo puedo Llenarme De ti Y mientras Entras en mi cuerpo Yo lo siento Mi corazón Arde Del amor Que estoy sintiendo Cuando tú Mi padre Llegas Y me encuentras Me haces tan feliz Terminemos dando Gracias al Señor A los que hemos sido Alimentados Con el sacramento De la unidad Señor Danos en todo Perfecta concordia Con tu voluntad Para que así Como San Martín Te fue obediente En todo De la misma manera Nosotros Nos gloriemos De ser verdaderamente Tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes La celebración Ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias Al Señor María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Eres La gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu Hijo Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagro Madre universal María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Música 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 Música